¿Qué es el gobierno de Iván Duque? Asesinaban uno y otro día a líderes sociales por parte de inclusive esos que llaman las disidencias de las FARC, que se resisten a dejar el negocio del narcotráfico y por lo mismo asesinaron a muchos líderes sociales que se hacían oposición a la posibilidad de seguir cultivando hoja de coca que es la destrucción y la muerte del campo colombiano. Hoy que son gobierno, el presidente Gustavo Petro y sus amigos, y que son parte de esa bancada grande que tienen en el Congreso de la República, ya no dicen SOS nos están matando, sino que guardan prudente silencio. ¿Qué pasó? ¿Acaso ya no matan a los líderes sociales? ¿Acaso se acabó la violencia en el campo colombiano? Pues no, la violencia sigue y lo acaba de reportar Human Rights Watch, que acaba de revelar que se ha documentado el asesinato de 35 defensores de derechos humanos y líderes sociales durante los primeros tres meses de mandato del presidente Gustavo Petro. Un poco más, 13 mensualmente, que no son reportados por supuesto, porque pues algo pasa. Seguramente hablar del asesinato de líderes sociales era rentable políticamente y por eso se hablaba todos los días de ellos. Pero como ya no son campaña, ya son gobierno, pues qué necesidad seguramente de voltearlos a mirar. De acuerdo con esta organización, el primer asesinato fue el de Maritón Jusayú Upiana, en el departamento de La Guajira, el 18 de agosto. El último fue Carlos Alberto García, en el departamento de Nariño, el pasado 30 de octubre. Las cifras lo que indican es que los departamentos con más asesinatos de este tipo es el departamento de Nariño. Otros departamentos con incidencia en este tipo de homicidios son Putumayo con 4, Cauca con 3, Santander con 2, Antioquia con 2, Arauca con 2 y Magdalena con 2. Los demás, La Guajira, Risaralda, Amazonas, Valle del Cauca, Sucre, Huila, Nariño, Norte de Santander, Boyacá, Chocó y Córdoba, reportan un asesinato. La lista fue dada a conocer Papier, el director adjunto de Human Rights Watch, donde ha dicho lo siguiente a través de sus cuentas de redes sociales. Hemos documentado 35 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales en los primeros tres meses del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. A pesar de esta cifra que ya es bastante escandalosa, sobre todo para el gobierno de La Paz y de la Colombia de la Vida, hay una cifra que es mucho más dura y es la que presenta el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, que reportó más muertes de líderes sociales en el mismo periodo de tiempo. Pues muy bien, vean ustedes, de acuerdo con esta organización, se han asesinado a 43 líderes sociales en lo que va del gobierno Petro. 43, dice Indepaz, en lo que va del gobierno con dos homicidios reportados, inclusive el mismo 7 de agosto, cuando el presidente Petro se posesionaba. Esto sin contar a los que son excombatientes de las FARC, que se acogieron al acuerdo y que también han sido asesinados en los últimos tres meses. Según Indepaz, sobre estos hechos se reportan 13 desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Se trata de cifras realmente alarmantes, sobre todo para un gobierno con el presidente Petro, que en campaña se lo pasó diciendo que era el defensor de los líderes sociales y los campesinos, pero que hoy definitivamente guarda silencio y se dedica a tratar de salvar el mundo de la contaminación que nos tiene en medio del cambio climático. Estas son las cifras y hay que darlas. Hay que darlas, hay que contar la verdad. No en vano somos la obra de la verdad. Así nos duela tanto, nos duela tanto. No importa esos supuestos o reales defensores de derechos humanos, qué partido tenían o qué pensaban. Eran colombianos, eran gente que tenía obviamente el derecho a vivir. Yo siento que esta conversación tiene unos equilibrios, unos balances que desde países como Colombia debemos nosotros analizar y poner en el debate público. Por eso le agradezco mucho esta conversación. Colombia solamente produce el 0.4, 0.5, dicen algunos gases de los gases de efecto invernadero que produce todo el mundo. Es decir, si nosotros como colombianos apagáramos por completo la economía, no mandamos los niños al colegio, dejamos de tener nuestras industrias, la generación eléctrica como la tenemos y demás, apagamos la economía colombiana el efecto en el ambiente mundial, en la estabilización, en alcanzar las metas de reducción de emisiones que como humanidad debemos hacerlo. No tendría mucho efecto, de tal forma que esas perspectivas, esa conversación ambiental, en la cual por supuesto todos debemos participar y todos debemos aportar, debe tener un balance, debe tener un equilibrio, sobre todo en países como Colombia. Es un equilibrio en lo social, la profunda dimensión social que tiene la industria del petróleo y la profunda dimensión social que tiene la industria del carbón colombiano, histórica. No aquí en Bogotá, una profunda dimensión social en los territorios, en las comunidades, en los municipios en Boyacá, en Cundinamarca, en el Cesar, en la Guajira. De tal forma que nosotros, como colombianos, debemos tener un balance en nuestros aportes, lo que nosotros como debemos hacer para contribuir con la, de alguna u otra forma, estabilización del desequilibrio, si se quiere, ambiental, con, por supuesto, lo que debemos sacrificar como colombianos. Y yo pensaría que hay algunos otros países que deben sacrificar más en materia de ingresos, que deben sacrificar más en materia de lo que las industrias generan en lo social, en el territorio. Entonces, en esencia, yo siento, doctor López Noño, que esta conversación, solo enfocada en lo ambiental, sin entender las dimensiones sociales, los sacrificios que Colombia y muchos habitantes en Colombia deben hacer para esa contribución a lo ambiental, pues es injusta. Es injusta con nuestra historia de desarrollo económico y es injusta, como lo digo, con muchísimas familias, comunidades, en el caso particular del carbón y de la minería, son más de un millón en todo el territorio nacional, que si uno multiplica eso por cuatro personas de cada familia, pues ya tiene una dimensión mucho mayor, pero que además esa industria contribuye con el 15% de la inversión extranjera directa del país, con el 30% de las exportaciones colombianas, y por supuesto la consecuencia que eso tiene en la balanza cambiaria, en la estabilización del dólar. Entonces, esta conversación la siento injusta, doctor Londoño, la siento injusta, no con el ambiente, la siento injusta por la profunda, profunda dimensión social que esto tiene en muchísimos colombianos. No, es absolutamente imposible, pero le pongo hacia adelante otra cosa. Es imposible también generar un país más igual, un país con mejores condiciones de ingresos para muchos, de acceso a necesidades básicas insatisfechas, sin la minería y sin eso, sin la minería de carbón. Y sin el petróleo. Parte de la superación de la pobreza y de las brechas de pobreza parte por acceder a una movilidad pública eficiente, amplia y barata, a tener electricidad en los hogares para dejar la leña y poder usar gas, poder llevar los niños a los colegios, a las universidades, también de manera eficiente y barata. Es decir, la superación de la pobreza en parte pasa por un entendimiento adecuado, sostenible, del consumo del gas, del consumo del carbón y de los factores de competitividad que tienen los países. Usted ha estado siempre involucrado con la industria y revisando esos equilibrios de factores de competitividad. Usted sabe que en las fábricas en el país, uno abre una fábrica en Boyacá, uno abre una fábrica en Cundinamarca, en el Cesar, en el Cauca, en la Guajira, en el Cesar, y encuentra fuentes de energía, factores competitivos adicionales a cualquier otra industria en el país, perdón, en América Latina y en el mundo. Y Colombia, la noche de la mañana, ¿por qué? Si no contribuimos de manera importante a las emisiones de cambio climático, vamos a dejar esos factores de competitividad a un lado, ¿por qué vamos a dejar de generar electricidad? Solamente Colombia genera el 10% de su electricidad con carbón, pero equilibra la balanza y la oferta energética del país, ¿por qué vamos a sacrificar eso? ¿Y por qué vamos a tener que poner muchísima plata sacrificando eso? Y al poner mucha plata, vamos a poder dejar de llevar energía a muchos más colombianos. Entonces, como usted dice, este mundo moderno, sin carbón, sin petróleo, sin gas, no se puede concebir. Ahora, tenemos que hacer esfuerzos, pues por supuesto, para generar unas emisiones menores en el mundo, pero no se puede concebir, doctor Londoño, si uno incluso hace esa conversación más amplia en materia de minería. Esas fuentes alternativas de energía, la generación eólica, la generación solar y las otras, todas necesitan más minerales. Y si esa generación se llega de manera más masiva, se necesita donde almacenar esa energía, porque cuando no hay viento, pues no se genera y cuando no hay sol, no se genera. Entonces, usted necesita almacenar. Y esos sistemas de almacenamiento necesitan más minerales. Y cuando usted quiere transportar de donde almacena la energía a las fuentes de consumo, a los hogares, a las casas de los colombianos, pues esos cableados también necesitan minerales. La movilidad eléctrica, en bicicletas, en buses de Transmilenio Eléctricos, o Transcaribe, o en todos los sistemas públicos masivos, necesitan más minerales. Es decir, el mundo más verde que estamos construyendo, que estamos concibiendo, la Colombia más verde que todos queremos para nuestros hijos, solo tiene una realidad, es que necesita más minería. Y uno no puede implementar políticas públicas de cambio climático, políticas públicas incluso de seguridad alimentaria, a través de fertilizantes y llevar una agricultura competitiva al campo, sin más minería. Ese mundo hacia adelante, un mundo moderno, que estamos concibiendo, solo es posible con más minerales. Y solo es posible con un mejor entendimiento de la industria minera. ¡Gracias! ¡Gracias!